El primero que consideramos que es muy importante, que ya llevamos hace unos días viendo por esta situación, tiene que ver con la regidora del Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco, María Guadalupe Becerra Barragán. Bueno, ya tiene aproximadamente 20 días que familiares y amigos denunciaron que la regidora de la fracción de Morena en el municipio de Cihuatlán, María Guadalupe Becerra, se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 10 de septiembre. Hace dos años Becerra Barragán tuvo que huir de Jalisco junto con su familia debido a las amenazas que recibió por parte del crimen organizado, después de que el 29 de octubre de 2018 denunció durante una sesión de Cabildo compras a sobreprecio y sin licitación. El pasado mes de enero de este año la regidora declaró que en noviembre del 2018 gente armada acudió a su casa para amenazarla por parte del alcalde Fernando Martínez Guerrero y de su secretario general, Fernando Medina Flores. En esa ocasión le advirtieron que tenía 24 horas para dejar su cargo y salir del municipio y en caso de negarse la matarían a ella y a toda su familia. Indicó que Medina Flores es Raúl Flores en realidad acusado por el gobierno de Estados Unidos en agosto de 2017, de llevar dinero a través de figuras públicas como el cantante Julián Álvarez y el futbolista Rafael Márquez. La afectada presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la FGE, y sostuvo que reconoció a dos de las tres personas que acudieron a su domicilio. Al principio la FGE se negó a recibirle la querella y cuando finalmente fue aceptada el abogado de la quejosa fue levantado. Además, este mismo tribunal resolvió que el gobernador Enrique Alfaro, su secretario de gobierno Enrique Ibarra y el fiscal Gerardo Solís, así como la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, deberían otorgar medidas de protección a Guadalupe Becerra y a su familia y realizar actos jurídicos para que se reincorporara a su cargo. Eso nunca pasó. El día de hoy la regidora se encuentra desaparecida. La última vez que se tuvo contacto con ella, como ya lo mencioné, fue el pasado 10 de septiembre, sin que hasta el momento se sepa de su paradero. En un video que realizó en enero de este año, termina con las siguientes palabras que quiero comentar ahorita. Dice, falta mucho trabajo aquí en el Estado, no han querido ver el tema con la gravedad que es. Todavía aquí en Jalisco eso ni se escucha, porque a lo mejor es parte del mismo equipo del gobernador, y yo lo entiendo políticamente, pero tenemos que salir de este esquema de corrupción y de impunidad. Si no, entonces, ¿de qué sirve la batalla que damos nosotros?, ¿de qué sirve que mueran mujeres, que mueran familias?, ¿de qué?, si las batallas que damos no se dan a conocer. Señor presidente, es importante que se aclare la condición de la regidora María Guadalupe Becerra Barragán y hay antecedentes de amenazas en su contra por su labor social y su postura crítica. Me gustaría que comentara algo al respecto, presidente, y si me permite una segunda pregunta. Sí, pues sobre esto vamos a pedirle a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, que atienda este asunto con urgencia, si te parece, nada más con Jesús le das todos los datos, aunque ya lo expusiste, pero de todas maneras, y Alejandro Encinas lo va a atender hoy mismo.